hola amigos vida de campo hn mire que aquí he partido un comejen ahí parece que tiene miel no sé si lo alcanzan a ver con la mano y quiere de por otro lado vaya a tener la miel hasta las bombitas de miel creo y esa que está ahí no es miel no miren amigos la miel de que se encuentra en los comejenes no sé si ustedes habían visto esto si es miel es que miel de chumelo de ahí está mire pruebe esta verla aquí luis le va a dar el veredito si es buena pruébelo a ver buena verdad que es como la de la de la de chumelo miren amigos siempre se encuentra y es una vispita negra pequeñita miren ahí está el panalito siempre lo encontramos en medio de los comejenes de esos comejenes grandes que se hacen están las bombitas pura miel ve pura miel muy deliciosa y también en amigos para los que no sabían en esos comejenes siempre al centro se encuentran estas colmenitas